Atención a la última hora porque se confirma lo peor sobre el caso de Daniel Sancho. Ahora incluso ya se está sabiendo que él está perdiendo prácticamente la cabeza. Hay cositas, como digo, que nos están dejando sin palabras, porque nosotros cuando optamos sobre saber cuáles han sido las claves y las sentencias de todo esto que ya se habría estado escribiendo en relación a todo lo que había pasado, decimos, hombre, cuidado, porque Daniel Sancho, también hay que tener una cosa en cuenta, hay unas claves por las que se han estado pasando y que evidentemente hay testimonios que lo avalan. Yo de verdad también hay personas que no sé si quieren defender a Daniel Sancho, no sé muy bien lo que están haciendo con él, pero yo creo que se le ha ido la cabeza totalmente. Así lo dicen, que ha perdido la cabeza y que su locura es prácticamente transitoria. Fijaros porque dicen, los dos meses de Daniel Sancho en su nueva cárcel, dice que está adaptado y con novedades. Bueno, a él se le ha ido la cabeza sobre todo en muchas ocasiones, porque aseguraban que él se estaba acostumbrando ya a la cárcel. No sé a qué viene que diga eso, porque yo creo que a la cárcel nadie se acostumbra. Pero que diga, me estoy acostumbrando a la cárcel, ya la cosa no es tan mala como pensaba. Fijaros, Daniel fue internado en esta nueva prisión a finales del mes de agosto, cuando fue condenado a Canera Perpetua. Y decía, Daniel Sancho entraba en la cárcel de Suratani y dice que ahora se encuentra muy bien. Vamos a escuchar. Empecé a meterlo en bolsas. Es la reconstrucción del crimen más mediático de los últimos años. Daniel Sancho explica ante la policía, en el lugar del crimen, cómo acaba con la vida de Erwin Arrieta. Pero, ¿fue un asesinato premeditado o tal y como sostiene ahora, fruto de un accidente? Es lo que decían aquí, que se iba la luna llena. Aquí hablan de una especie de locura transitoria, ¿no? Cuando hablaban en Código 10 sobre este tema, que realmente Daniel Sancho ahí es cuando se vuelve loco y cuando cree que tiene todo el poder de hacer lo que le apetezca. A mí, sinceramente, también os digo una cosa. El hecho de que Daniel Sancho, aquí lo tenemos también lo que decía, ¿no? Que él se sentía como Dios, ¿no? Decían, no temo a Dios. A ver, a mí esa palabra de no temo a Dios, primero me parece muy fuerte porque yo creo que sí que hay que temerlo en según qué ocasiones. O sea, lo que no se puede hacer es que digan, no, ahora mismo no pasa absolutamente nada. Ahora mismo Daniel Sancho se encuentra muy bien. Me parece, sobre todo, una falta de respeto a la familia de Erwin Arrieta. Sobre todo, ¿no? Y él, que pierda la cabeza. ¿Por qué? Porque es que además quiere escribir un libro diciendo que él no hizo nada. Pero, por favor, ¿a qué punto hemos llegado de maldad? Que él quiera asegurar, o sea, él ya lo dice, dice, no, no, yo a partir de ahora voy a escribir un libro con mi inocencia, que yo creo que eso es perder la cabeza a más no poder, diciendo que él no ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? Pero si él ha sido el primero en confesar que había acabado con la vida del pobre Edwin Arrieta. Pero me parece tan, tan, tan mal que de verdad me parece, como digo, una situación en la que yo no sé, yo creo que este hombre tendría que pedir perdón cuanto antes. Ese también lo veíamos, como Frank Cuesta lo comentaba con tu yupa, pero tiene que pedir perdón, pero de corazón. No, no, y que también tiene que pagar, evidentemente, los 106.000 euros, me lo estáis poniendo en los comentarios, y yo digo, es que evidentemente tiene que acabar pagando. Si este hombre lo dejan libre, este hombre va a seguir haciendo sus maldades, evidentemente. Vamos a escuchar lo que tienen que decir, eh, atención. Este programa especial sobre la sentencia de Daniel Sancho, dando voz como no puede ser. Vamos a ver si nos centramos. Aquí estamos centrados, eh. ¿Cómo va a haber un pacto si un señor dice que fue...? Ahora el abogado de Daniel Sancho dice a ver si nos centramos. Pero qué falta de respeto, me parece, a la autoridad periodística, que era de más. Yo no sé si se cree superior al resto, pero este hombre, ¿qué le pasa de verdad, eh? Si digo centrarnos en este debate... Hombre, claro, fuerte me parece. El acuerdo es cuando una persona dice, lo he hecho y tal. Es que nosotros no mantenemos esa tesis. Ahora, el acuerdo al que se querría llegar, supongo, yo no puedo hablar con un compañero de un acuerdo si mi cliente dice que no ha cometido un delito. A lo mejor el acuerdo era económico, pero claro, si no ha matado a nadie, como dice él, y está pendiente que diga el tribunal y tal, nosotros del tema económico no hemos hablado. ¿Me comprende? Entonces, claro, ¿cómo dice que tenemos que nosotros lanzarle el pañuelo? No, pañuelo ninguno. Yo no tengo por qué llamar a nadie cuando mi cliente está reconociendo que no ha cometido un delito. Tengo que defenderle. Y como no... Ya, bueno, su cliente, sí, pero hay veces que se llama ética moral. Porque ya se sabe que Daniel Sancho ha perdido la cabeza en muchos factores. O sea, que él se está inventando cosas para salir de la cárcel. Y Marcos García Montes, que además esté aceptando esta locura transitoria. Esto es una locura. Esto es una locura transitoria que tiene un hombre con grandezas de poder o con grandezas de creer que él tiene la verdad absoluta. O sea, si es que esto lo estamos viendo por activa y por pasiva. Entonces, que a mí no me vengan con esta tesitura de decir que Daniel Sancho es una persona muy cuerda. Vamos a ver. Si Daniel Sancho... Es que ya lo que me faltaba. O sea, él va a la policía y dice, de acuerdo, el cuerpo está ahí, ahí, ahí. Y ahora de repente se le va la cabeza y dice, yo soy inocente. Eso es una locura transitoria. Eso es aceptar que has acabado con la vida de alguien y después decir que eso no es un delito. Eso es una locura total. Más que pedir perdón. O sea, el perdón tiene que estar por encima de todo. Porque cuando tú aceptas que has cometido un ilícito, tienes que aceptarlo por activa y por pasiva, no por pasiva solamente. Porque aquí estamos hablando de una cosa muy seria. Que Edwin Arrieta ya no está con nosotros. Ojo, que no se nos olvide. Edwin Arrieta ya no está con nosotros. Que eso es lo peor que nos podría haber pasado a todos. O sea, que eso lo quieren tener como algo que no importe. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Entendemos eso. Será la vez de poner ahora que hay un trasfondo económico. Pues no voy a entrar en eso. Es que no es un trasfondo económico. No lo hay, claro. Lo que se hace es una prueba que yo entiendo como jurista podía dictar una sentencia condenatoria. Exacto. Lo que yo he hecho en falta es que posiblemente con esa prueba, con esos informes, con ese... Este chico es sabio. Este chico sabe mucho. Como juristas que tenemos una responsabilidad moral en aconsejar a nuestro cliente sobre un posible fallo, existía la posibilidad de un fallo de cadena perpetua, que es el que ha existido. Yo creo que como juristas podríamos haberle dicho, oye, cliente, hay una gran posibilidad, aunque tú niegues que le has matado, yo como jurista te aconsejo, oye, vamos a buscar un punto de entendimiento, porque las consecuencias pueden ser nefastas, como nos hemos encontrado... Claro, ya lo he dicho. O sea, prácticamente el abogado de Duinarrieta, yo creo que le dice una cosa muy buena, muy seria, y es, mira, tú lo que tienes responsabilidad de que si tu cliente se ha vuelto loco, porque prácticamente se había vuelto loco, hombre, que no nos diga lo contrario. Que su madre sí que va a verle a la cárcel, todo lo que tú quieras, pero se vuelve loco, se vuelve loco. Y Marcos García Montés, evidentemente, también tiene, yo creo que tiene una responsabilidad, una responsabilidad de decir a su cliente lo que le puede pasar, lo que pasa que él no. Él dice, no, mi cliente dice que es inocente, yo lo voy a defender. No, 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 perdona. Pero tienes que ser un buen profesional y decirle, oye, no digas eso, porque todo el mundo sabe que no eres inocente. Hasta lo sé yo que soy tu abogado. Que se lo diga. Por Dios, es que me parece increíble. No sé si está teniendo algún problema con... Yo creo que ahí realmente Daniel Sancho con este abogado se ha subido. Se ha subido su locura transitoria, lo que quieras llamar. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.